Hola, mi nombre es Andrea Riasco, soy estudiante de ingeniería agroindustrial de la Universidad del Cauca. Creo que es muy importante donar a mi consideración porque me permite colaborarle a otra vida, a que pueda salvarse y además de eso, pues uno no sabe si algún familiar lo necesitará. Es muy importante comentar este tipo de actividades y que la gente se anime a donar.